En el gobierno del cambio, cumpliendo el Plan Nacional de Desarrollo Colombia Potencia Mundial de la Vida, la Unidad de Alimentos para Aprender asumió importantes retos para transformar el programa de alimentación escolar y así brindar mayor bienestar a los estudiantes del país. Garantizar el programa desde el primer día de clases es uno de esos retos. En 2023, con las 97 gobernaciones y alcaldías que ejecutan el PAE, se logró que 81 de estas entidades territoriales iniciaran oportunamente. De igual manera, se estableció la necesidad de incrementar progresivamente la cobertura del programa para alcanzar la universalidad. Anteriormente en nuestro colegio, cuando nos daban almuerzo, unos niños se desmayaban porque no podían comer y no había ese almuerzo complementario que dan ahorita. No es porque sean mis hijos, pero igual veo todos los niños que están aquí, me siento feliz, alegre porque son niños que están asistiendo acá y les gusta las alimentaciones que nosotros les preparamos diariamente a ellos. También se estableció brindar atención durante el receso escolar en 109 municipios con alto riesgo de inseguridad alimentaria en el marco del programa Hambre Cero. En unas vacaciones recibimos un kilo de arroz, una bolsa de leche, una de lenteja, dos de frijol cabeza negra, una botella de aceite, una canasta con verdura y media canasta de huevo. Desde la unidad de alimentos para aprender además se promueve la operación descentralizada del PAE, fomentando el desarrollo y crecimiento de las economías locales y regionales, privilegiando la participación de las comunidades en la operación y el control social del programa. Buenaventura, por primera vez en el país, logró que el PAE sea contratado y ejecutado por una organización de base comunitaria. Significa mucho porque uno está lleno, uno puede estudiar más, porque una persona y si tiene hambre no puede hacer las cosas bien, entonces significa mucho para todos nosotros. Hoy el PAE es diferente, entrega al día en el país más de 6 millones de complementos alimenticios a 5,8 millones de estudiantes, movilizando más de 2.250 toneladas de alimentos al día. Para lograrlo, el gobierno nacional dispuso en 2023 el presupuesto más alto registrado para el programa, 1.5 billones de pesos para garantizar el bienestar de cada niña o niño beneficiario. Retos asumidos, porque sabemos que el PAE, más que alimentos, es alimentos para aprender. Colombia, potencia de la vida.